El juez dijo algo que no coincide con el fallo, que dijo que no va a empujar, que no quiere empujar, no recuerdo las palabras exactas, pero salió en la prensa y salió también en una conversación con nuestros abogados, que no quiere empujar al país al default, que no va a provocar un default, eso es lo que dijo el juez. No se sigue de la sentencia, no se sigue del fallo, de forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa, por un lado dar los pasos para hacer un canje a legislación local, por otro lado enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa, a ver a qué se refiere con esto de que no está empujando al default con esta sentencia que es muy clara. Por otro lado, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a juntar con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el Secretario General de la Presidencia y colaboradores, para básicamente comentarles cuál es nuestro punto de vista sobre esta situación, las medidas que hemos instrumentado y cuáles son las alternativas que tiene por delante el país. Lo que pasó ahora es que la Corte Suprema de Justicia norteamericana no consideró el reclamo argentino que implicaba revisar este fallo de Griesa. Griesa es un juez de primera instancia, ese fallo fue confirmado por la segunda instancia y luego a instancia del gobierno argentino llegó a la Corte Suprema, se le pidió a la Corte Suprema y la Corte Suprema denegó el caso, rechazó el caso y no lo tomó. Con lo cual queda firme la sentencia de Griesa. Lo que pidieron concretamente es que Argentina le pague a los buitres todo lo que los buitres reclaman en el próximo pago que haga la Argentina de intereses de su deuda reestructurada. ¿Cuándo es nuestro próximo vencimiento? Que sería lo que Griesa señaló a pedido de los fondos buitres. Nuestro próximo vencimiento es el 30 de junio. Argentina tiene que pagar 900 millones de dólares, Argentina los tiene, está en condiciones de pagar y se los va a pagar, ¿a quién? A sus tenedores de deuda, a nuestros bonistas, a los bonistas que entraron en los canjes, lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué problema hay? Lo que dice este fallo es primero, que nosotros para pagarle a ellos debemos también pagarle a los fondos buitres 15.000 millones de dólares. Es decir que es mentira que este fallo implica solo los 1.500 de ahora, implica los 15.000 y a medida que vayan entrando los otros reclamantes en iguales condiciones, se va a ir sumando un monto mayor, 15.000 millones de dólares es más de la mitad de las reservas que tiene hoy la República Argentina. O sea que si nosotros queremos pagar los 900 que debemos y que vamos a pagar y que tenemos, tenemos que pagar 15.000 más. Lo cual, como decía recién, empuja a Argentina a un default. Si nosotros pagamos los 1.500, atrás de los 1.500 vienen 15.000. que no podemos pagar, no es razonable pagar. Pero si nosotros les ofrecemos a los fondos buitres más de lo que les ofrecemos a nuestros bonistas que entraron en el 93% de la reestructuración, estos bonistas, también con razón probablemente, vayan a un juez y le digan yo entré al canje y me pagaron menos que ese otro, que le pagan el total de lo que decía en los títulos, más los intereses vencidos, más los punitorios. Si no le pagamos a los buitres, la sentencia dice que no le podemos pagar a nuestros bonistas. Y si sí le pagamos a los buitres, se nos desencadena una cantidad de recursos que deberíamos pagar que es impagable. De forma tal que la sentencia de Griesa, por un lado o por el otro, parece empujarnos al default. O sea, porque no nos deja pagar a los acreedores nuestros de los bonos reestructurados. O sea, por el contrario, porque le pagamos a los buitres, nos deja pagar a los reestructurados, pero vienen reclamos por sumas multimillonarias después de esto. En primer lugar, no podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Que el gobierno no tomó esta deuda, no defaulteó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. Eso que hemos reestructurado, desde que lo hemos hecho, lo estamos pagando puntualmente. Lo vamos a seguir pagando. Esa es la voluntad del gobierno argentino. Esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. Más todavía por pequeños grupos de bonistas, los más extremistas del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países, que impedir su crecimiento, que a toda costa cobrar una deuda que ni siquiera proviene de haber hecho un préstamo, de haber invertido en ese país.